Dale, vamos con Miénteme, María Becerra, señores. Amigo, ¿quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita, sé que tenés ganita de estar conmigo. Aunque cuando hay gente me decís amiguita, sé que tú necesitas. Na, 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 cuando estamos acompañados solo es bla, bla, bla. Pero si estamos solitos es mucho mua, mua, mua. Si las miradas mataran, tan, 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 tú y yo no estaríamos vivos, papi. Na, 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 cuando estamos acompañados solo es bla, bla, bla. Pero si estamos solitos es mucho mua, mua, mua. Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu, bebé. Aunque mañana somos amigos, amigos. Porfa, miénteme. Haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu, bebé. Aunque mañana somos amigos, amigos. ¡Eso, vamos, María! ¡Eso, vamos, María! Divino, me encanta, me encanta. Escuchame, ¿y cómo surgió hacer este tema con Tini? Y bueno, ella me mandó al WhatsApp que tenía una canción. Sí. Me dijo, tengo una canción que me encanta y te veo en esta canción. Quiero que vos estés, siento que va a quedar increíble. Y bueno, y ahí me la mandó y a mí me encantó. Me encanta, me encanta, me encanta. Sí, sí, me encantó, miénteme, sí. Vos me encantás, súper sencilla, divina, hermosa, hermosa, hermosa. Escuchá, bueno, ¿estás presentando Cásame o no? Sí, Cásame, sí, mi nueva canción. Que ya está en el Top 5, porque yo lo busqué hoy en Spotify, ya está entre los más escuchados tuyos. ¿Hace cuánto que lo lanzaste? Y una semana. Una semana la amo, yo no lo puedo creer. Bueno, vamos con ese tema. Tenemos, son los músicos que están tocando, están adentro del escritorio. Cuando yo les doy la orden, largan y yo voy a tocar con ellos. ¿Por qué? ¿Este es un trap, por ejemplo? No, no, no. ¿Qué estilo es Cásame? Cásame es más un dancehall. ¿Un? Un dancehall. Total, es lo que yo siempre digo. ¡Arre! Dancehall. Bueno, vamos con Cásame, que hiciste el feed con quién. Con Tiago P.Z acá. Bueno, vamos a escuchar a Tiago un poquito, pero hagan de cuenta que está acá con nosotros. Señoras y señores, María Becerra, Cásame. ¡Eso! María Becerra. Es excelente el paso de Gaby Julton. ¿Se lo pueden perder? Mírenlo, eh. Fijo en la silla. No, no, no. Volví a tu posición. Fuerte el aplauso para María Becerra, señoras y señores. Divino el tema. Sí. Ay, perdidamente. Uy, sí. Sí, que también están los músicos. ¿Sabes qué? Esto se puede... ¿Es para un movimiento o no? ¿Se puede bailar un poquito? Perdidamente. Muy más tranqui. Sí, movimiento ahí. Y vamos acá, vamos al escenario. Vení, vení. Vení, vamos acá, al centro de estudio. A ver si logramos que Gaby salga de la silla. ¡Oh, Gaby! Señoras y señores, vos podés recorrer el estudio. Podés hacer lo que quieras, ¿está bien? Sí. Ok. María Becerra, los mamones. Vamos, perdidamente. ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡Ey, ey! This is the big one, yeah. This is the big one, yeah. ¡Ey, ey! This is the big one, yeah. This is the big one, yeah. Y tú, te cagaste en todos mis sentimientos. Si confiaba ciegamente, no sabe lo que se siente. Mira los ojos de quien te miente. Me enamoré perdidamente. De ti, de ti, de ti, de ti, de ti, oh. Me enamoré perdidamente. De ti, de ti, de ti, de ti, oh. Y ahora pretendí que haga como si no hubiera pasado. Que siempre yo soy la mala y que mire para un costado. Me acostumbré a perdonarte, aunque estabas lastimándome. Hoy no volveré a besarte, a mi mamá se está pirándome. Solo mírame a los ojos y dime que no es cierto. Deje mi corazón abierto. Te cagaste en todos mis sentimientos. Yo confiaba ciegamente. No sabe lo que se siente. Mira los ojos de quien te miente. Me enamoré perdidamente. De ti, 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 de ti. Eheeeey Otra noche más Otra noche más Otra noche más Mi enamoré perdidamente Otra noche más Otra noche más Otra noche más Vuelvo a perdonarte